Toma finalísima Ensuciaré la cocina Para enojar a la mamá Ensuciaré la calle Y moriré de hambre Hoy venderé mi laptop Y compraré algo de tu voluntad Olvidé mi vida por un rato Cosas esenciales en realidad Hoy buscaré la llave De la puerta que abre hacia el final Sentirte en mi sangre En esta triste calle Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hoy buscaré la llave Hoy buscaré la llave Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Gracias por ver el video